Una fructífera reunión sostuvo el intendente Luis Rocaful con el presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios y Turismo de Santa Cruz, Eduardo Paz Vargas, en el marco de la rueda de negocios que se realiza paralelamente a la 34 versión de la Feria Internacional de Santa Cruz Exmo Prus 2009, que reúne a 939 empresas de los cinco continentes. En la ocasión, ambos personeros acordaron que una delegación empresarial boliviana viajará a Arica y Parinacota la primera quincena de noviembre, a objeto de explorar oportunidades de transformación industrial en Arica, participando en ruedas de negocios con empresarios de la región. Al mismo tiempo, los cruceños se interiorizaron de los incentivos tributarios que ofrece la zona y las ventajas competitivas que tiene Chile para exportar tras la firma de los tratados de libre comercio que suscribió con países como Estados Unidos, México, Canadá, Colombia y la Unión Europea, entre otros. Otro de los desafíos planteados en la reunión es la pronta reparación del ferrocarril de Arica a La Paz, por parte de Chile, y la construcción de un ferrocarril entre La Paz y Cochabamba, por parte de Bolivia, para trasladar las mercaderías bolivianas hasta el puerto ariqueño, que representan un 70% de sus cargas al exterior, entre las que destacan soya, madera, mueble, cemento, azúcar, arroz, minerales, papelería, diésel, entre otros. El presidente de Caínco comentó que solo el departamento de Santa Cruz produce de un 80 a un 90% de la soya boliviana, cultivando un millón de hectáreas al año, con un rendimiento promedio de 2,4 toneladas por hectárea. El intendente Rocaful, quien participó en el encuentro con el presidente de Caínco, junto al secretario regional ministerial de Vivienda y Urbanismo, Ricardo Chamen, y el gerente de Explotación y Desarrollo de la empresa portuaria de Arica, Mario Moya, destacó que el gobierno regional está trabajando para establecer vínculos comerciales, empresariales y turísticos, fuertes tanto a nivel nacional e internacional, como una forma de reactivar la economía regional y paliar el desempleo. Asimismo, la máxima autoridad regional resaltó la presencia en Santa Cruz de privados, como la Agencia Marítima Ultramar, Agunza, el terminal puerto de Arica TPA, Tina Fashion y Fermat, entre otros, quienes hicieron presente en la rueda de negocios. Gracias. 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 Gracias.